¡Que viva la revolución! ¡Que siga revolución! Dándole gracias a Dios a nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Rafael Acaba y a nuestro joven alcalde Oscar Orsini, hoy se está haciendo realidad la rehabilitación del pozo, ya que teníamos ocho años sin el vital líquido, en unión al Poder Popular, la alcaldía, y gracias a nuestra revolución bolivariana, se van a beneficiar 237 familias y 809 estudiantes de la Escuela de la Trinidad y el Liceo Andrés Eloy Blanco. La bomba, el motor, el cableado, los tubos son completamente nuevos, ya que el Poder Popular estuvimos haciendo la Contraloría, a cada momento estuvimos en compañía de la comunidad. Gracias a los cordiales del buen gobierno, gracias al Plan 100% Agua, hoy vamos a disfrutar nuevamente del vital líquido. ¡Gracias, alcalde!